no si ya estamos grabando, ahorita empezamos cuando Rigo estaba hablando muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, alabora que vayan a ver este video que sea de gran bendición para cada uno así como lo es para nosotros que puedan ver nuestros videos y hoy venimos con un pequeño video en hacer un vivero, un vivero de arbolito si lo que pasa es que ahí nos dijeron que si colaboramos con sembrar unos palitos no me acuerdo de que son, si son, no sabemos de que son, una que tiene una chubolita que se come, se come la chubolita del pino, es que yo pensé que era pepino y al menos creo que son, si, y nosotros los íbamos a sembrar, como ya habíamos hablado dijimos que si va, por aquí, pero le hicieron una sugerencia a los muchachos que nos habían dicho que, que ya el tiempo, ya no estaba para eso, porque el invierno ya se está yendo, ¿te gusta ya hace varios días que no llueve? más que todo ya se fue, si, y pero como eran palitos que se iban a sembrar directamente arrancándolos y sembrándolos, y la idea que les dieron mejor que hiciéramos el vivero y el otro año, en entrada de invierno se siembra, si dios lo permite, si claro, si estamos vivos, si no, si no los que lo estén lo harán, jajaja, 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 y a eso que vamos hoy a arrancar la tierra, arrancarla, y a llenar las bolsitas, y de una vez a plantar también los arbolitos, una vez, los regamos, hacemos su casita también ahí, para que no les peguen todo, también, aquí, aquí, no necesita, galerita, aquí no, ahí nos vamos a poner ahí por el mango, ahí no necesita, no necesita, aquí al, donde cocinábamos, ah, sí, ahí que quedan bien, quedan magníficos, sí, la Emilia anda decidía, pero como que le duele el estómago, jajaja, jajaja, no comiste, tampoco yo, jajaja, jajaja, ya se sabe, no, muchachas, jajaja, jajaja, sí, no, hoy no está presente David, tenía un compromiso, y también Nixon, igual Nixon no podía, anda trabajando, pero en otros videos estarán con nosotros, va que sí, sí, vete que ayer venía hasta con la lengua, de fuera del deporaje, ahí, donde los leibas, es lejos allá, hora y media, es lejos, y los games, ¿dónde, qué dicen? ah, los games, dos horas, más lejos todavía, ahí sí se tarda más uno todavía, porque fíjate que se mira ahí una vez el pueblo de Mita, así, bien cerquita se miran las primeras ahí está como, ¿de aquella lado, entonces? del volcán, dijo. Sí, más para allá, sí. Ahhhh. Ah, ¿dónde está el gusano? Ayyyy, no, miro! ¡Este es el gusano! Bien, bien, cuidado. No, pues ya yo le tirado, no, pues ya yo le tirase. No, ya sacarlo ahí, ya voy y ya voy yéndolo, pero así, ¿dónde vas, pues? Ah, hay, el gusano. Yo le tiré el gusano, iba a decir el gusano hasta allá. Pobrecito maslito, le tienen miedo a gusano, pero miren mucha tierra está quedando de una vez ya solo de echarle la bolsita, si por eso, vieron pero les dije que aquí estaba mejor, no hombre que vos si sabes o más, no hombre que es como es capital vos por eso, ahí la tierra se pone bien, bien bonita, si, bien bonita, si para allá, allá se llenan las bolsas, porque se llenamos aquí andan llevando las bolsas, no hombre por eso les dijimos, ropa de trabajo, lo que pasa es que mi internet es muy lento y no vi el mensaje, jajaja que barba, ahí hasta luego mira arriba, si, carga ganas, de trabajar, lo que pasa es que hoy no trabajamos, no, por eso, también digo no hablan mucho, estoy bien calladito, desde que entró no hablaba, jajaja no, pero últimamente se volvió hablador, jajaja, hablador de platicador, hablador de platicador, vamos ya no debe, que hable la gente, no, eso no, un poco, no hay hija, ya no hay, ya está, ya está, la cabeza, el yagual, el yagual, el yagual, más que poco a poco se van perdiendo las costumbres, antes la gente estaba bastante yagual, porque salía, bajar al muerto, hoy ya se va perdiendo, no, así nomás o en una, ¿cómo se llama?, una canastilla, no, ¿cómo se llama esa cosa?, cuando llevan guindado en la mano o se lo guindan en esto de aquí, ¿cómo se llama?, sí, estilo tumbillitas, algo así, sí, pero antes puro canasto, sí, pero ya es más, y hoy ya no es tan común como antes, hoy si ya está detrás de la casa, sí van a bajar al muerto, ay, ya queda, jajaja, si no lo contrario, no, jajaja, no, y como también las personas también hoy trabajan más lejos, y también así, cuesta más también, sí, 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 lo que quiero es que no salga otro gusano, ¿otro gusano crees que salga?, no, yo no quiero que salga otro, yo no quiero que salga ningún gusano, yo sabía ya, Angie también quiere ayudarte, no, y vos dirás, Omar, qué bonito es ver trabajar a la gente, qué bonito es ver trabajar a la gente, yo me alegro, ya tengo que me da ni fuerza, yo no, que suavecito le está dando a Angie, la misma sabe de un costal, ¿dónde? sí, el uno, los dos, oí lo que te dijo, jajaja, es que este no puedo rodear yo, no puedes rodear, no, porque es muy grande, y además creo que es una tubería, jajaja, es la tubería, jajaja, es una raíz, es una raíz, la tubería, jajaja, tal vez hay un subtesoro para ser rica, eso, así dijiste, sí, ándale, sí, dale pa, como está suave por eso, sí, ¿y el bifo? no, yo lo que dije, el último, vos, Omar, y este, por eso, ¿de qué es? no sé, como que está marido, mira, pero ¿qué es? yo no podía decir, pero te estaba preguntando, ¿verdad? jajaja, fue que me hicieras, tú, jajaja, sí, adelante, aquí le echaré en off a un nuevo nuevo, ok acá activity llen, aquí arras vamos así nomás, Omar, /. nos dijimos de cuenta que venimos desportados, jajaja, jajajaja, vean, estás pesado, por eso pasa que miré, porque yo dije que al nicho es mejor Está escarbando Paliar tierra y arena no cuesta mucho No Paliar piedrín Como cuesta Te juro que esto lo voy a manejar con las bollas Sí, porque uno está llevado a hacer fuerza Un poquito le va a quedar ahumar Le va a arrancar más ríos Jajaja Dice mira muchos huequitos Son escarpunches Más o menos Más o menos Viene Meli con el último costal de tierra Más o menos Más o menos Más o menos Alcanza la tierra ¿Por qué? Más o menos Más o menos Más o menos Imagínate No las vas a llenar hasta arriba Tampoco Hasta arriba Más o menos Pesajamos a pasar un poco por aquí ¿Cómo va a ser para detenerte? Mira Si se pegaban así tal vez no se lograban Ah no, era muy difícil Primero yo para tener un bonito almacenado fue el otro año. ¿Primero día? Si. Bueno, es el bolsero. Ya me voy. Ya. No, son mentiras. Y estos son los palitos que vamos a sembrar. Ya Emilia los enfocó. Nosotros nos vamos despidiendo porque ya se extendió un poquito el video. Y los invitamos a que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Que nos acompañen allí a vernos siempre. Y si no están suscritos a nuestro canal, los invitamos a que lo hagan. Y ya verán que habrá variedad de contenido. Así que nos veremos en un siguiente video.